el patético argumento de maduro para justificar la proscripción de maría corina machado desde sus redes sociales el dictador comparte un vídeo donde intentó escribir un argumento para justificar lo injustificable es evidente que el chavismo perdía las elecciones pero no por un margen normal en el marco de unas elecciones supuestamente polarizadas perdían por escándalo y paliza al punto que ni siquiera controlando a los organismos electorales desde el estado la dictadura se animó a enfrentarse en las urnas con la referente opositora que ganó cómodamente las primarias del año pasado luego que el tribunal supremo venezolano radicara la proscripción de maría corina machado del dictador nicolás maduro que nuevamente pretende ir por la presidencia rompió el silencio desde su insólito podcast que compartió desde las redes sociales paradójicamente fue maduro el que acusó a la oposición de romper el acuerdo de barbados su argumento es que fueron sus adversarios los que no respetaron el pacto de suspender la violencia también señaló que no han repudiado los supuestos intentos de magnicidio en su contra y que tampoco colaboraron con las investigaciones al respecto sin más como si algo esto tuviera el más mínimo sentido el discípulo de hubo chávez dijo que la oposición llevó a cabo cinco conspiraciones por lo que cayeron con sus kilos nada de esto resultó una sorpresa y la confirmación de la burda proscripción y el argumento del dictador sin ir más lejos el juez maduro había dicho que el acuerdo de barbados estaba herido de muerte y en terapia intensiva de forma hipócrita aseguró que él igualmente estaba haciendo todo lo posible para salvarlo horas después la predecible pasa volvió a quedar en evidencia ante el mundo luego enterarse de la vergonzosa resolución de la justicia venezolana maría corina machado dijo que fue el régimen el que acabó con el acuerdo de barbados para la dirigente opositora el chavismo eligió el peor camino y aseguró que la dictadura no conseguirá su objetivo de realizar elecciones fraudulentas este año enero